Hoy me he confesado Llorando entre copas Él le está matando Muy poquito a poco Él no sabe nada Que guarda sus palabras Y ya solo pide amor Un poquito de amor Sabe que le engaña Que él se va con otras No pierde la esperanza De vivir enamorada Él cuando la mira A ella se le olvida Lo mal de su querer Hay de ese querer Y que la única pena que tiene Es que nunca la ha querido Y que la única pena que tiene Es que ya se muere por su niño Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguanta No sé cómo le quiere Con lo poquito que le da Que queda la bella Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguanta No sé cómo le quiere Con lo poquito que le da Ay, que queda la bella Soñó con ser princesa Dueña de sus besos Y en aquel momento Se hundió por completo Estaba cansado Y que la única pena que tiene Es que ella muere por su niño Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguanta No sé cómo le quiere Con lo poquito que le da Ay, que queda la bella Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguanta No sé cómo le quiere Con lo poquito que le da Ay, que queda la bella Música 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 Música